Tenía que decirlo, claro que tenía que decirlo hombre, si ahora parece que tenemos hasta un meme por ahí circulando, se tenía que decir y se dijo, vale pues yo digo tenía que decirlo, los móviles, oye que son de una utilidad tremenda, tenemos todo ahí, yo por ejemplo tengo hasta todo, ya no solo el número de teléfono, contactos de correo, agendas, todo, tenemos todo ahí, pero oiga que vamos a un concierto, vale que quieres grabar un tema, una foto, oye está bien, pero todo el concierto, que está en conciertos o incluso en festivales y veo el concierto a través de una pantalla y no la que pone el festival a lo lejos, sino de una pantalla y de un móvil incluso hasta de una tablet, o sea estamos hablando de una pantalla, sí una aproximación casi como esto, A ver señores, un poquito de, por favor, como decía este de la radio, de la tele, perdón, que los que estamos detrás de ti, también queremos ver el concierto, no, una mano levantada, grabando el concierto, tema tras tema, oiga, que todos tenemos derecho a disfrutar del concierto, a lo mejor, igual disfrutas grabando solamente, o sea, no a través del móvil, o sea, no a través de tus ojos, sino a través del móvil, que puede ser, que puede ser, cuando sacamos fotos tenemos normalmente tres temas máximos, algunos más, otros menos, y dependiendo, bueno, de donde sea, pues a lo mejor tienes hasta más tiempo, pero son tres temas, delante, en el foso, donde sacas fotos, y luego ya, para tu casa, pero oiga, después te vas al, 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 con el público, normal, porque al fin y al cabo, eres parte del público, y que no, y que vemos, que hacemos, pantallas de móviles a tutiplén, ante los conciertos veías un mellero, una canción lenta, pues, dabas la iluminación, ahora que hacemos, pero una aplicación de, de una llamita ahí, y la levantamos, o como es la cosa, no, señores, vamos a intentar no estar continuamente con los móviles en los conciertos, que al final, ni disfrutas tú, ni disfruto yo, ni el que está al lado por aquí, ni el que está al lado por ahí, y a lo mejor hasta el de adelante, igual, así que seamos un poquito conscientes cuando vayamos a conciertos, cuando vayamos a festivales, un temita, está bien, una foto, pero oiga, no todo el concierto, que hay veces, que es lo que decía hace un momentito, que no podemos ver, o no puedo ver el concierto, porque delante de mí hay un señor, una señora, un señorita, lo que sea, con su móvil, o con su tablet, ya en, 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 en momentos más, más, más heavy, porque, ¿por qué no decirlo?, con una pantalla inmensa que no te deja ver absolutamente nada, movimiento de cabeza, que no veo, que te agallas, hacia aquí, hacia allá, no, pues eso, tenía que decirlo, y se dijo, pues ya está, no, no es el meme ese que está por ahí, se tenía que decir, y se dijo.